Música Domingo muy temprano, me tuve que despertar a las 7 Son horas de levantarse Venían a hacernos una entrevista Y pues era la única hora que se podía hacer Después de la entrevista, descansar un poco Y luego irnos al partido de México-Estados Unidos Llevo años viendo la selección Nada más la primera vez Ni por qué estoy de moda Me encanta ver a la selección Me encanta ir a los partidos al azteca de la selección Estoy totalmente en contra de que cambien El estadio Para los partidos de local de la selección Entonces, el azteca es el azteca El azteca es la casa de América Y de la selección No hay más, no le busquen más A ver si después de la entrevista con los amigos de Copa 90 Nos vamos al estadio No hay más, no hay más El azteca es el azteca de México-Estados Unidos Aquí con una personalidad, Jimmy Conrad ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy emocionado. Y un poco nervioso. ¿Te recibimos a México? Oh, genial. Me encanta venir a México. Es un país hermoso. ¿Te amabas la comida? Me encanta la comida, la gente, la cultura. Si pudiera pasar aquí, sería. ¿Cómo ves el match de hoy? Creo que va a ser un poco caliente. Si pudiéramos acelerar la tormenta, porque creo que México va a tener una presa alta. Y el mejor que México no ha ganado, lo mejor es para nosotros. Pero si ganas más rápido y los fans están detrás de ti, puede ser un gran juego para los Estados Unidos. Ahora, para México, es un buen momento para los jugadores, para la equipo, porque están tan... unidos. Así que creo que es un buen match. Espero, espero, 1-1. Ahí, a dar la vuelta. A sufrir, a sufrir un poquito nada más. Los mejores estadios, las mejores historias de España, aquí se las trajo el señor. A ver, fútbol del malo. Sigan a este, brother, que rifa. Rifa, rifa. Acá está el talento, acá está el talento. Acá los señores de la ruta del balón, síganlos, no se despeguen de su peral también. Y ya saben, oigan a México. Y que vive el fútbol, señores, siempre. A mí me conocen como irlandés, pero soy más mexicano que nada. Y por eso vengo a apoyar a la selección, porque la verdad sí soy orgulloso de ser mexicano. El partido de México y toda la gente se le vuelve loca. La gente que a veces no, ni siquiera va a ver a su equipo. La selección religiosamente viene. O sea, cambia completamente el mood del fútbol mexicano a esa nación nacional. No chino. No chino. No chino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.